Aislinn Derbez y Mauricio Ogman desataron la envidia, la pasión y varias emociones al presumir su belleza y su amor. En una foto, la pareja se muestra más candente que nunca, luego de una desaparición de las redes sociales por un viaje familiar y de llenar de ternura a internet con las fotos y vídeos de su hija Kailani, este hombre, el fotógrafo, hace maravillas con su cámara. Y arroba Mawogman también hace otro tipo de maravillas. No deja de agradecer. En su red social no es la primera vez que se comparten mensajes en sus cuentas de Instagram. La hija de Eugenio Derbez ya publicó mensajes como, por un lado me regalaste lo más maravilloso que existe hasta hoy en mi vida y por otro UFFF me revolcaste como trapo. Un año lleno de cambios extremos de sacarme todos los días y a todas horas de mi zona de confort. Y aunque por fuera todo parecía perfecto y tranquilo, debo confesar que por dentro había caos y crisis emocionales cada cinco minutos, no exagero. Bienvenida a la maternidad, me dirán. Muchas mamás, pero la verdad es que no puedo estar más agradecida con la vida por regalarme a Kaili. Viviría millones de veces todo ese caos con tal de tenerla a mi lado siempre. No me pudo haber tocado. Una hija más perfecta y maravillosa que ella, Emma Coronel devastada tras veredicto contra el Chapo, exigen favores sexuales y dinero a cambio de vacunas contra el ébola en el Congo, revela Noe Negues.